Bien, música para ella. ¿Para tu hija? Sí, porque me dijo, dedícamelo, así que se lo voy a dedicar allá. No, todavía no está para estar acá. No, próxima gala, en agosto. En agosto estás seguro. Agosto estás acá arriba. Si el profesor tuyo no lo dice, te subo yo de los pelos acá, no sé. Algo tiene que tocar. ¿Cómo va? Sí. En clase. ¿Va bien? ¿Mejor que Diego? Qué mala. No seas así, que es mi otro hijo. Me siento mal. Mejor que Diego, que tocó mal en el tema pasado. La escuchamos a Romy. Música. 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 Vamos con las palmas, si pueden. Música. 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 Música.